¿Tenemos más información? Más información, Lupita. Hablaremos precisamente de esta próxima marcha que se va a desarrollar de la comunidad LGBT. Y un caso muy específico, prácticamente en el marco de estas actividades, es que miembros de este colectivo trans de Mazatlán y de la comunidad LGBT se manifestaron en Palacio de Gobierno para poder exigir a las autoridades un alto a la discriminación. Recordará usted pues esta situación que se estuvo presentando con una funcionaria pública, Hasel Peraza, quien es líder del colectivo, explicó que no ven claridad en que se haga justicia para los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad, que se han visto en distintas ocasiones agredidos por el actuar de funcionarios, como lo que ocurrió. Le compartía con la titular del Instituto de la Mujer en Mazatlán, Emma Rodríguez Choreño. Recordó Hasel Peraza que exigen la destitución de Rodríguez Choreño, ya que cuenta con varias demandas por presuntos discursos de odio y de homofobia. No me sorprende, pero tampoco me voy a quedar callada, ni nos vamos a quedar calladas a que tengan esta postura. Lo que ponemos, o sea, los discursos de odio solamente fomentan a que otras personas repliquen eso y sin hacer valer los derechos de cada ser humano. Que si yo digo y fomento el odio dentro de mi círculo social, pues todos van a replicar y todos vamos a quedar, que es justo lo que está pasando. Hasel dijo que ya no van a quedarse calladas ni callados, pues los discursos de odio solo fomentan a que otros funcionarios participen. Invitó a las personas y funcionarios a capacitarse para brindar una atención adecuada y respetar a las personas, además de detener la discriminación. Necesitamos capacitar, nos necesitamos informar, nos necesitamos dejar de ser ignorantes y cómo lo podemos lograr primero desde la raíz, desde nuestros servidores públicos. Yo no vengo a cambiar ideologías, no vengo a pedir que piensen como yo, pero sí que nos vayamos respetando y desde eso puede ser algo muy padre. Pero ¿cómo me vas a respetar si no tienes la información porque no te interesa o porque no tienes vidas LGBT en tu entorno social? Y está bien, no es necesario, pero lo necesario es que nos informemos para que podamos ser más empáticos.